Una loda Una loda caminando malherida Tratando de ubicarse en la región Traicionada por su olfato a la deriva Así me siento yo, si me falta tu amor Así me siento yo, sin tener tus caricias Así me siento yo, en celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa Como tan loda, hoy yo por las noches encendidas Para que sepas, que sigo estando sola en mi igualdad Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Dijamos que acabamos, recién de conocernos Dámame un beso, y llévame contigo muy deprisa Nunca tú sabes, que tocarán tus brazos seducidas Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medir Una loda, que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Una loda, así me siento yo Así me siento yo, una loda agresiva Oliendo a leña seca, cubierta de rocío Mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias Porque la luna llena, en mi piel te llama a gritos Como en el agua, hoy yo por las noches encendidas Para que sepas, que sigo estando sola en mi igualdad Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Dijamos que acabamos, recién de conocernos Dámame un beso, y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que tocarán tus brazos seducidas Si me preguntas, y toma lo que es tuyo sin medir Y hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Una loda, así me siento yo Así me siento yo Como una loda Como una loda Como una loda Como una loda